Una de las instituciones que están cese de actividades también es el Colegio Diego Hernández de Gallego, hasta donde llegó el Secretario de Educación Omar Prada, con el fin de reunirse con los estudiantes para llegar a acuerdos con los mismos. Como Secretaría de Educación hemos estado atentos a todas las inquietudes que están planteando los estudiantes en todas las instituciones educativas oficiales. Es por eso que estuvimos en la institución educativa Diego Hernández de Gallego, recibiendo y recesionando todas esas inquietudes de los estudiantes donde nos plantearon problemas como infraestructura, transporte, alimentación escolar, que ha sido generalizado en todas las instituciones educativas oficiales. Y es por eso que en esa visita hicimos algunas conclusiones muy importantes. Primero, revisar toda la infraestructura de la institución. Sabemos que hay un problema desde hace más de 30 años de inmersión social, pero que estamos trabajando en este gobierno para eso. Y es por eso que quiero decirles a todos los padres de familia, a la comunidad educativa, que presentamos proyectos de acuerdo ante el Consejo Distrital para que en este gobierno y en todos los gobiernos que vengan se apalanquen recursos por lo menos de 8.000, 7.000, 8.000 millones de pesos anuales para financiar el mejoramiento de toda la infraestructura. De igual forma, el funcionario de esta dependencia se reunió con padres de familia del Colegio El Castillo, donde también se vienen presentando problemáticas en diferentes temas. Diana Cuadros, una madre de esta institución, habló de lo que se dialogó en dicho encuentro. En estos momentos nos encontramos en la oficina de la Secretaría de Educación con el señor secretario, autorizados y en representación de los padres y acudientes de los estudiantes de este colegio para aclarar dudas y hablar sobre temas puntuales que hacen parte de la protesta y la movilización de los estudiantes en este momento. Hasta ahora hemos tocado y hemos recibido la explicación del tema del transporte escolar, recibiendo detalles de cómo funciona y de los planes a futuro que se tiene con este programa, también con el PAE. Con estas reuniones se espera que se lleguen a acuerdos en donde se cumpla cabalidad con las necesidades de las instituciones oficiales que están en cese de actividades en Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.